Cuando llegas a Óptica Proteger, encuentras la mejor asesoría para tu salud visual, atención personalizada, un completo y detallado diagnóstico realizado por un especialista. Estamos dispuestos en brindarte lo mejor para el bienestar de tus ojos. Contamos con la más avanzada tecnología para ofrecerte un diagnóstico eficaz, acertado y confiable de acuerdo a la necesidad de tus ojos. En Óptica Proteger, trabajamos con el mejor recurso humano. Estamos comprometidos en brindarte bienestar y una mejor calidad de vida al mejorar las condiciones de tu salud visual. No expongas tu visión en manos de cualquiera, por un menor precio. Deja que nuestro equipo de profesionales y especialistas te asesoren y te indiquen qué es lo que más te conviene de acuerdo a la dificultad que presentes. Deja la salud de tus ojos en manos de especialistas. En Ópticas Proteger, cuidamos tu salud visual.